La presidenta de la Asociación de Empresas de Taxis de Trujillo, Adet, aseguró que no agredió físicamente a la regidora pepista Daisy Villanueva durante el paro de transportes del 19 de julio. Sí, tenemos que decir la verdad, hay testigos, yo no he estado sola, hay testigos. Y ya el testigo que ha estado conmigo acaba de aclarar a la prensa la verdad de los hechos. Una cachetada, un puñete y empujones por parte de su esposo que ha estado con ella. De parte de su esposo, el señor Víctor Zulca Martínez. La dirigente del gremio de taxis reiteró su rechazo al reglamento de transportes municipal y desmintió que su gremio apoye a algún partido político. Bueno, nosotros no estamos apoyando a ningún partido político, en absoluto. Nosotros no tenemos que ver nada con política, nosotros somos transportistas y defendemos los derechos del transportista. Y lo vamos a defender hasta el final. Y Arlequé recibió el respaldo del presidente de la Central Regional de Transporte Urbano de la Libertad. Los gremios respaldamos total y contundentemente a la dirigente Esperanza y Arlequé. Nosotros la conocemos de mucho tiempo, sabemos su honestidad, su transparencia, la limpieza de sus actos. Los transportistas amenazan con realizar un nuevo paro entre el 15 y 20 de agosto.